Adara sigue exprimiendo el limón de su mala relación con Hugo. Adara ha vuelto a hacerlo. Sus nuevas críticas a Hugo no dejan de convertirse en un recurso tan manido que ya es inverosímil. La joven estaba charlando con el resto de finalistas contando, comentando, que lo más que le gusta de Hugo son sus manos y su masculinidad. Ya entre lágrimas indicaba sobre su fallida relación que ignoraba que sucedía exactamente. No lo sé, porque había cosas que no eran normales. Yo entiendo que puede existir rutina, pero ya no teníamos esos momentos de cariño. Yo iba a él y hay algo que tiene todas las parejas, que no funcionaba. Eso no puede faltar. Yo me he sentido muy fea y ha sido muy doloroso para mí. Me empecé a arreglar mucho, me puse a dieta, empecé a hacer deporte solo para gustarle y no había manera. Mila le comentó que ella era un regalo para cualquiera. Si alguien te hace sentir que no vales lo suficiente o que no eres guapa, no te merece la pena continuar, decía Ximénez. Nunca me había sentido así. No gustarle a la persona con la que estás es una sensación muy fea y dolorosa. Yo no creo que Hugo lo haya hecho conscientemente. Por eso necesito una conversación con él para que me explique qué ha podido pasar o qué ha sentido en este tiempo, sentenciaba. Y al marco por su parte comentaba en Twitter que Demasiadas cosas nos decepcionan, por eso empezamos a no creer en nada. Demasiadas personas nos lastiman, por lo tanto no confiamos en nadie. Demasiadas cosas parecen ser y luego no lo son. Pero al final llegará una persona verdadera que merecerá nuestra sinceridad. Pues eso, que el día de la final habrá que estar allí para intentar rebañar la pasta hasta el final. Esperamos tus comentarios al respecto de estas declaraciones. No te olvides suscribirte al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias.